Pero sí podemos hacer un balance sumamente positivo porque además los ediles como representantes de nuestro pueblo son los que tienen la obligación de transmitirle al pueblo. Y digo que fue una invitación porque tú dijiste que fue una citación, en realidad nosotros no tenemos, no estamos subordinados de alguna forma hacia la Junta Departamental. Podía no haber ido entonces. Podíamos no haber ido, por eso digo, pero consideramos que esa invitación era una muy buena oportunidad para ir. Nuestro departamento, por suerte, en el contexto nacional, es uno de los departamentos que tienen los índices delictivos más bajos. Yo sé, como la población sabe, que lamentablemente no vivimos los mismos tiempos que hace 30 años. Pero también sé que hay algunos medios de comunicación que podrían ayudarnos a que la sensación que siente la gente no fuera tan mala. Yo tengo acá en mi mano un medio de comunicación que hace días viene dando lata con un tema de 5 hurto en 5 horas en un barrio donde es mentiroso. No es así. No es así. Bueno, si él lo repite tantas veces porque no tiene otra información buena para pasar, yo tendría que decir, bueno, que hay falta de responsabilidad social y ese medio está creando también una sensación de seguridad a la gente. Y bueno, cada uno con su conciencia, ¿verdad? Pero ese medio es tan responsable como el trabajo que hacemos nosotros o como el trabajo que hace un medio o como el trabajo que hace un maestro. Por eso yo hablo de datos reales. Este año, este año que estamos cursando, hasta ahora, por suerte, nosotros hemos tenido menos hurto que en años anteriores y no hemos tenido hechos graves, como tuvimos en el 2014, que tuvimos 3 o 4 hechos muy graves y muy lamentables. Pero vuelvo a decir, no, no tenemos que conformar solamente con esto, ¿verdad? Si hay una sensación de inseguridad instaurada, bueno, tenemos que trabajar todos para que esa sensación de inseguridad mejore. Tenemos que trabajar todos y todas para que nuestra convivencia mejore. Porque en realidad, si uno analiza y le pregunta a la gente, nosotros hemos hecho encuestas telefónicas, tenemos una asistente social que se dedica a hacer encuestas telefónicas, y vemos, hay mucha gente que no ha sido nunca víctima de ningún delito. Sin embargo, tiene integrada la sensación de seguridad. Entonces se le pregunta por qué. Porque, bueno, porque lo escucha en forma reiterada en medios de comunicación, no solamente los hechos nuestros, los hechos que pasan en todo el país. Y si no suceden hechos en el país, trasladan hechos de Argentina, de Brasil o de cualquier parte del mundo, sin decir muy bien de dónde son los hechos. Entonces, seguro, eso a cualquiera le puede causar miedo.